Lucho JR, volviendo a ser algo más extremo de lo normal. ¿Qué creen que va a ser? No sé. ¿Pero por qué te gusta arriesgar tanto tu vida, Lucho? ¿Qué pasa? ¿Qué piensas? ¿Quieres una cerveza? No sé. ¿Tienes hambre? No. ¿Será que Maduro es gay? Tal vez. Vamos a ver qué pasa en el siguiente capítulo de Lucho tirándose otra vez en Canopy 2018. Estoy en Playa Blanca. Ya nos vamos a ubicar. Desde ahí que me voy a tirar, creo que en unos 20 minutos me voy a estar tirando otra vez. Un saludo a la familia Carrusel. Volví a hacer otra vez algo extremo para ustedes porque es la idea, no solamente hacer videos monótonos. Y ya nos vemos ahorita. 20 minutos después. Tum, tum. Tum, 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 tum. I fell for fools, gold, what did I know, what did I know, I fell for fools, gold, I fell for fools, gold, what did I know, what did I know. And you a fool's gold. Up I go. Yes I did. Up I go. Up I go. Yes I did. Up I go. Yes I did. Up I go. Up I go. Up I go. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!